Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Yo soy Roxana Webb y le damos nuevamente la bienvenida a Ana Yancy Clavel. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Roxana. Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, qué bueno que nos acompañen este jueves 23 de... Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Yo soy Roxana Webb y le damos nuevamente la bienvenida a Ana Yancy Clavel. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Roxana. Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, qué bueno que nos acompañen este jueves 23 de febrero. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Y como yo no les tengo miedo y como les digo la verdad en su cara, entonces obviamente quieren deshacerse de uno de sus más severos críticos. Tenemos las primeras reacciones del expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, luego que la Corte Suprema de Justicia revelara que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Pero entidades como FUSADES respaldan el trabajo de la sección de probidad del órgano judicial en el combate de la corrupción. A dos supuestos delincuentes todo les salió mal durante un intento de asalto. Eligieron como víctimas a dos agentes de la división élite contra el crimen organizado. Entérese en qué terminó todo. El sector de la construcción aún reciente los efectos de la crisis económica mundial. Le hablaremos de las dificultades que enfrentan actualmente. En medio de oleada de críticas, el presidente Donald Trump justificó la decisión de acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, medida a la que califica como un operativo militar. Iniciamos con la información. Las fracciones legislativas aprobaron el pago del subsidio a la energía eléctrica. Esto con fondos provenientes de la colocación de bonos. Así comenzamos. Dos días después de la colocación de 600 millones de dólares en títulos valores, todas las fracciones legislativas aprobaron mover 46 millones de dólares de esos fondos para cancelar la deuda del subsidio a la energía eléctrica del último trimestre de 2016. ARENA apoyó la transferencia, pero no sin antes pedir cuentas claras al gobierno. Porque no han existido, también ha dicho el FMI, las medidas correctivas a los altos niveles de endeudamiento que tiene el país. Hoy de nuevo estamos reaccionando tarde. Pero también ha dicho, no solamente el FMI, sino que también los demás organismos internacionales, que El Salvador no le está apostando de veras al crecimiento económico de nuestro país. Pero esa venta de bonos servirá para cancelar el crédito puente de 550 millones de dólares que se aprobó a finales de 2016. Y el pago se distribuirá de la siguiente manera. 307 millones para Letras del Tesoro, 82 millones para el FODES, 65 millones para remuneraciones, 50 millones para proveedores y los 46 del subsidio a la energía. Yo no tengo ninguna duda de que los 550 millones tendrán el destino que el decreto establece. Hoy incorporar 46 al presupuesto es debido a que este dinero tiene que ser ejecutado por una empresa autónoma. 100 millones de dólares fue el monto del subsidio a la energía eléctrica en 2015, pero en 2016 empezó la focalización del mismo. Y la meta para este año es reducirlo a 60 millones. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres. El gobierno decretó hace una semana una reducción de beneficios en el subsidio de la energía eléctrica, una medida que el Centro para la Defensoría del Consumidor ve necesaria, aunque hace algunas observaciones. Creemos que la focalización del subsidio es bastante importante, es necesaria, porque al gobierno en materia de la focalización le permitió ahorrar aproximadamente unos 180 puntos millones de dólares en los años que se ha podido generar esa focalización. Y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado para que se les incluya en un debate público en busca de un acuerdo fiscal para El Salvador. Presentaron los resultados de un sondeo en la que la población avala su intervención junto al gobierno y partidos políticos. Ahorita la mesa fiscal, como decíamos, hay gente participando, hay sectores participando, pero esa representatividad tiene que ampliarse, tiene que profundizarse. Y para eso estamos haciendo un llamado desde organizaciones, colectivos, instancias, profesionales de todo el país a que se nos considere como actores en esta mesa fiscal. Porque hasta ahora lo que ha pasado es que se levanta un actor de esta mesa fiscal y se entrampa el proceso. El gobierno y el sector privado reconocen que la construcción es clave para lograr un buen crecimiento económico del país. Sin embargo, la última década no le ha favorecido a este sector. Pocos proyectos y menos trabajadores son solo algunas de las consecuencias que prevalecen luego de la crisis económica del 2008. No creemos que este año se vayan a recuperar los niveles de trabajadores que teníamos del sector formal antes del 2008. El empleo. En la construcción formalmente elaboran en el país poco más de 22 mil trabajadores. Aunque la cifra parezca grande, son 10 mil menos que en 2008. La crisis económica mundial se superó, pero no se refleja en todos los sectores y este es uno de ellos. El sector construcción manejaba empleos del sector formal, alrededor de 34 mil empleos. Ahorita hemos realmente bajado. Lo que ha tendido a crecer es el trabajador informal. Es decir, que la gente que cotiza, el número de trabajadores que cotizan al Seguro Social, empresas que cotizan al Seguro Social, realmente ha disminuido. La última década ha sido de altos y bajos. En los últimos dos años se ha crecido poco más del 3% anual. Pero no se borra de la mente de los constructores esa caída de 10 puntos en 2014. Faltan cosas por mejorar y por parte del gobierno se señalan avances. Los anuncios en términos de inversión privada se han triplicado. Han pasado de más de mil millones a más de 3 mil millones. Eso está marcando una tendencia favorable, una tendencia positiva de desempeño del sector. Para este año, solo la construcción busca invertir 600 millones de dólares, que pretende sumar a más de 500 millones de dólares que se ejecutarían por el sector público. Con imágenes de Enrique López, informó Cristian Recinos. Y el FMLN reaccionó ante la iniciativa de una reforma del sistema de pensiones presentada por al menos 40 organizaciones. Veamos. Los diputados del FMLN dijeron que la nueva propuesta a la reforma al sistema de pensiones respaldada por la empresa privada tiene que ser analizada. Sin embargo, enfatizaron que esta iniciativa no soluciona la problemática previsional. Pues hay que verla, pero yo creo que así a primera vista es más de lo mismo, ¿verdad? Porque no resuelve el problema de quién cotiza para que el Estado le pague a los pensionados privados, que son ya más de 60 mil que están siendo financiados por el gobierno. Y me falta leerlo un poco más, pero tengo la impresión que hasta le sube la deuda al gobierno. El partido oficialista dijo que en las discusiones al interior de la Comisión de Hacienda ellos seguirán insistiendo en proponer la iniciativa gubernamental, es decir, la de un sistema mixto. Ciertamente esta propuesta que entra va a ser parte de los debates, de los expedientes que tenemos. Esta es la primera propuesta que hay, ¿verdad? Porque lo demás han sido críticas y en definitiva ha sido solamente oposición. Y obviamente cuando se agende de nuevo hay que aprobarla en la Comisión de Hacienda. Esta propuesta estará en el centro de las discusiones la próxima semana. Y de momento cuenta con el respaldo de todos los partidos políticos, a excepción del FMLN. Y para un evento a la aprobación se necesitan 43 votos. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres. Y el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sifrido Reyes, quien es investigado por la sección de probidad por posible enriquecimiento ilícito, arremetió en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Asegurando que todo se debe a una venganza política. Los ánimos se han caldeado por las investigaciones que hace la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en contra de funcionarios por posibles irregularidades en sus patrimonios. Sifrido Reyes arremetió en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y es que la sección de probidad es próxima a emitir una resolución sobre la declaración de sus bienes. Y como yo no les tengo miedo, y como les digo la verdad en su cara, entonces obviamente quieren deshacerse de uno de sus más severos críticos. Pero estos señalamientos tienen sin cuidado al magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional, funcionario que asegura que solamente cumplen con su trabajo. Bueno, son reacciones normales, ¿verdad? El señalamiento de persecución política, de abusos, etc. Es lo normal, ya nos acostumbramos a eso. Sifrido Reyes asegura tener sus bienes como Dios manda, pero augura un mal presagio en la resolución que emitirá la Corte Suprema de Justicia en su contra. Entre 2006 y 2015, Reyes incrementó su patrimonio en un 218%, triplicando sus bienes. Según dice, todo se trata de una venganza política. Todo está absolutamente demostrado, todo está absolutamente claro, pero como repito, su afán de venganza es fuerte y todos sabemos en este país cómo se arman los llamados tamales, ¿verdad? Decir que alguien está siendo investigado por probidad, eso está en la lista y por acceso a la información, se ha tenido conocimiento, no tiene nada que ver con que se le esté imputando nada a nadie, simplemente se dice que está siendo investigado. Otros casos que están próximos a finalizar en la sección de probidad es el de la diputada Ana Bilba de Escomar y Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández. Y el jefe de la sección de probidad informó que son 20 los casos entre actuales y exfuncionarios que están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Cinco expedientes están a punto de llegar a corte plena, entre los que figuran el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, la ex vicepresidenta Ana Bilba de Escomar y el actual presidente del Parlamento, Guillermo Gallegos. Pero entidades como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social respaldan el trabajo de sección de probidad. Fusades además evalúa el respeto al Estado de Derecho, la transparencia, seguridad y el clima de inversión. El trabajo realizado por la Fiscalía y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia en el combate a la corrupción es destacable. Así lo afirma el informe entregado por el Departamento de Estudios Legales de Fusades. En los últimos seis meses, el Ministerio Público procesó a dos expresidentes de la República, un exfiscal y empresarios, mientras que la sección de probidad tiene más de 70 funcionarios bajo la lupa. Tenemos la Sala de lo Constitucional. El primer semestre de 2016 decíamos que los ataques se habían calmado, que habían cesado un poco, pero luego de las sentencias de julio sobre los diputados suplentes, sobre amnistía y otros temas, arreciaron y parecen cada vez más sistemáticos y orquestados. Sin embargo, instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental dejan mucho que desear, complicando la situación la posibilidad de repartirse instituciones entre partidos políticos, proceso que generalmente se observa en la Asamblea Legislativa. Lastimosamente, la Corte de Cuentas ha estado caracterizada por inactividad, auditorías que caducan por falta de actividad de la institución, dilaciones innecesarias en los procesos, finiquitos exprés. Aunque se reconoce que la violencia es el principal factor que afecta el crecimiento del país, las políticas gubernamentales erradas no se quedan atrás. Las políticas gubernamentales erradas, por primera vez, podemos ver que constituyen el segundo factor que más afecta el clima de negocios. La incertidumbre y la burocracia son otros factores que ofrendan el crecimiento económico de El Salvador, según el informe del segundo semestre de 2016 de Fusades. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández. Y la audiencia inicial en contra del ex ministro de la Defensa, Tilio Benítez, fue suspendida debido a que la Fiscalía General interpuso una recusación contra la magistrada suplente, la doctora Victoria Domínguez, ya que se presume un parentesco con uno de los magistrados propietarios que está conociendo el caso. Esto es considerado por la Fiscalía como una amenaza a la garantía de imparcialidad y objetividad en el caso. La suplente que llamaron, según información preliminar que nosotros tenemos, es familiar de uno de los magistrados propietarios que también conocerían el caso, entonces son familiares. La ley de la carrera judicial establece que es incompatible el hecho de que dos familiares estén conociendo. De ese caso, pues no quisiera hablar, ya se discutió bastante, ya salió bastante de cuáles son las acusaciones, precisamente es lo que en estas oportunidades se trata de, nuestra función es desvanecer todo eso de lo que se acusa y tenemos los argumentos para ello. El ex embajador de Alemania es acusado de los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia y portación ilegal de arma de fuego y comercio ilegal de armas de fuego. Las investigaciones en su contra iniciaron en el 2016, mismo año en el que fue desaforado por los diputados de la Asamblea Legislativa con 43 votos. La audiencia inicial será reprogramada hasta que la Cámara Primero de lo Penal resuelva sobre la recusación presentada por la Fiscalía. Continuamos con más información. En la colonia Escalón, presuntos delincuentes intentaron cometer un asalto. Lo que nunca imaginaron fue quiénes eran las personas a quienes trataron de atacar. Él fue capturado por agentes de la División Élite contra el Crimen organizado sobre la 75 Avenida Norte y Quinta Calle Poniente en San Salvador. Según la PNC, se conducía junto a otra persona a bordo de una motocicleta cuando intentaron realizar un asalto. Pero los delincuentes eligieron las víctimas menos indicadas. Unos compañeros de la DECO estaban haciendo un simulacro de investigaciones acá y estos sujetos les cayeron a quererles robar. Ahí fue el intercambio. ¿Y los agentes estaban de civil? Sí, de civil. En el enfrentamiento, uno de los delincuentes de 25 años de edad resultó con lesiones y fue trasladado a un centro asistencial. El arma con la que los delincuentes pretendían asaltar era una pistola de balines que quedó tirada sobre el asfalto. La zona se mantuvo acordonada mientras la policía realizaba las inspecciones rutinarias. El otro delincuente fue remitido a una delegación y prefirió guardar silencio al ser cuestionado. Según la policía, usted intentó asaltar a una gente. ¿Qué opina de eso? ¿Qué piensa de las acusaciones que está haciendo la policía en su contra? Aunque la colonia Escalones para muchos es un lugar seguro, la misma PNC confirmó que la zona se ha convertido en punto de asalto. ¿Cuántos hechos así se registran como de asalto en este punto? Más que todo allá en la 75, Juan Pablo. Ahí sí será algo seguido, unas dos veces por semana, que es a una vez por semana. Casi siempre una en moto y dos. Aunque autoridades aseguran que en 2017 la lucha contra la criminalidad está dando resultados, los delincuentes evolucionan su modo de operar. Las motocicletas son propicias para huir con facilidad de las escenas y vuelven más difícil darles captura. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Y la Policía Nacional Civil capturó a cuatro personas vinculadas a la muerte de un policía en enero de este año. Los investigadores dijeron que le habrían quitado la vida por robarle dinero. Parte de esta banda no se ha desarticulado todavía. Y en otro caso relacionado a una masacre en Santa María Ostuma, en el 2015, la PNC también capturó a los supuestos responsables de ese crimen. De la estructura de la banda delincuencial, en definitiva, ese remanente de miembros que aún anda operando en las calles se sigue dedicando a cometer ilícitos, específicamente, crímenes económicos. En relación a la masacre de Ostuma, los hechores atribuían a una de las personas que iba a bordo de ese vehículo la pertenencia a una pandilla contraria. Y cambiamos de tema, el gobierno entregó hoy más de 40 ambulancias a las autoridades del Seguro Social. La inversión supera el millón de dólares. La crisis en las finanzas públicas parece no ser un problema para el mandatario cuando de hablar de logros se trata. Algunos, en su misión de cumplir objetivos mediáticos y electoreros, tratan de ocultar los logros de nuestro gobierno. Así, refuta las críticas que recibe el gobierno sobre el manejo de temas que afectan a la ciudadanía, como seguridad, economía y salud. Una entrega simbólica, eventos... Este último fue el motivo que lo llevó. Hasta la unidad de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en Suyapango, ahí participó en la entrega de 43 ambulancias. Y quiero destacar y felicitar la iniciativa. Estas ambulancias vienen a sustituir a 43 ambulancias, dentro de las cuales 18 ya no son en capacidad óptima para atender. En los últimos dos años, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social invirtió unos 30 millones de dólares en equipamiento para la institución. Para el próximo mes, espera la inauguración de una unidad médica en el municipio de Apopa. Los costos rondan en los 10 millones de dólares. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Y al menos 102 millones de dólares es la mora que tienen patronos con el Seguro Social por retenciones indebidas a los trabajadores, es decir, descuentos que se les hicieron en concepto de cuota y que nunca fue cancelada la institución. Por ese hecho, según las autoridades en la Fiscalía, más de mil empleados han denunciado estas irregularidades. Y a continuación le presentamos la sección negocios. La Lotería Nacional de Beneficencia celebró el sorteo El Pozo Número 48. El sorteo se llevó a cabo en las instalaciones de la institución. Impresa Repuestos Trabaja constantemente en brindar a sus clientes las herramientas necesarias para que sus clientes tallaristas automotrices cuenten con el equipo necesario para desempeñar su trabajo de la mejor manera. Por eso, lanza su nueva línea de herramientas Magic Tools. Este lanzamiento viene acompañado de un programa de incentivo en el cual los talleres participantes se verán beneficiados con hasta 100.000 dólares en premios a nivel nacional. Como parte de su programa de responsabilidad social empresarial, Super Selectos retoma su programa denominado Vamos al Super, a través del cual niños y niñas de escuelas públicas y privadas que cursan desde prekínder hasta sexo grado tienen la oportunidad de aprender y reforzar sus conocimientos adquiridos en clases. Un hombre que se encontraba en los Alpes suizos practicando snowboard se llevó sin duda un buen susto. Al hacer un alto, mientras descendía por la ladera de una montaña, la nieve que había bajo sus pies empezó a moverse y en pocos segundos el deportista estaba envuelto en medio de una avalancha. Por suerte, tras medio minuto agónico, la avalancha terminó y la víctima salió ilesa. RSM te invita a participar en nuestro concurso Contágiate de Amor. Envíanos a nuestras cuentas de Facebook tu historia contándonos cómo te contagias de amor, si tienes alguna organización, fundación o si tú como persona realizas alguna actividad para ayudar a los demás. Contágiate de Amor y participa. Encuéntranos en Facebook como arroba canal 12 SD, arroba tu TV El Salvador y arroba Radio Sonora El Salvador. Las mejores historias serán seleccionadas y podrán ganar importantes premios. Somos RSM Red Salvadoreña de Medios. En minutos le presentamos la sección Economía al Costo con Criscia Recinos. Cuatro empresas ahora cuentan con un certificado que garantiza su calidad en la industria turística. Un cliente es la esencia de una empresa, mantenerlo significa un reto, pero atraer a más personas es un juego de competencias y un certificado es una ventaja que permite lograr la confianza de los consumidores y un mejor posicionamiento y en el sector turístico puede ser la puerta de más oportunidades de crecimiento. Una empresa certificada es aquella en la que hay una tercera parte que está dando fe. No es lo mismo decir yo cumplo con algo a que otro diga él cumple con este requisito. Entonces es la principal diferencia. Además que como organismo de certificación contribuimos a que la organización tenga un mejor estadio de calidad. Cuatro empresas ahora cuentan con un certificado que garantiza su calidad en la industria turística. Primero tengo que tener calidad para después decir yo quiero vender mi hotel, yo quiero vender mi restaurante. El organismo salvadoreño de normalización hizo efectivas las entregas. Certificado en conformidad de calidad turística. De tal manera que estas empresas al tener estas certificaciones le dan confianza, certidumbre y posicionamiento sobre liderazgo que pueden tener en un determinado destino. Número dos, le ahorra costos. Es que logra un mejor posicionamiento en el mercado. Le distingue la competencia al ostentar una marca de calidad que sustenta que están haciendo las buenas prácticas de calidad en su organización. Las visitas nacionales y extranjeras se traducen en ingresos si se habla de economía. Pues al consumir los productos y servicios permiten que esta se dinamice y por ende lograr un mejor posicionamiento. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Vamos con la sección economía al costo con Cris y Arrecinos. Muy buenas noches. El transporte público es algo que puede reflejar el desarrollo de las ciudades. Y hoy les hablaré de aquellas de América Latina que se encuentran mejor evaluadas a nivel mundial. Vale señalar que no son las mejores, pero tampoco están entre las peores. El índice de movilidad urbana evaluó 84 grandes ciudades del mundo en una escala del 0 al 100. La valoración promedio se ubicó entre el 43.9. Les presento más detalles a continuación. A nivel mundial obtuvo mayor puntuación Hong Kong con 58.2 puntos, lo que indica que aún hay un amplio margen de mejora, pues para alcanzar los 100 puntos hace falta tener mejor desempeño en los 19 aspectos evaluados. Nueve ciudades de América fueron incluidas. Se evaluaron elementos como la integración en distintos modos de transporte y planeamiento de la red, el cumplimiento y la puntualidad del servicio. Santiago de Chile está ubicada en el puesto 30 y fue la que obtuvo una puntuación más elevada, 74.1. Le sigue Bogotá en el puesto 32 con 46.3 puntos y Sao Paulo en el lugar 34 con una puntuación de 45.7. Después aparecen las ciudades de Río de Janeiro y Curitiba, empatadas en el puesto 39 con 44 puntos. Por lo que se ubica ligeramente encima del promedio de las 84 ciudades evaluadas. La capital de Perú, Lima, se ubica en el puesto 44. Buenos Aires y Ciudad de México quedaron en posiciones 48 y 49. Bastante lejos cierra la lista Caracas en la posición 58. El informe ubica a todas estas ciudades latinoamericanas adentro de un amplio grupo de 57 ciudades, a las que califican como grupo promedio. ¿Qué hace la diferencia? Las que están en mejor ranking consideran una integración total del sistema de transporte con una red que incluye diferentes modos como bus, metro y tranvía. Los expertos señalan además que parte de los obstáculos que enfrenta la región tiene que ver con la falta de un planeamiento integral y a largo plazo. Parte de los obstáculos que enfrenta la región tiene que ver con la falta de planeamiento integrado a largo plazo. En muchas áreas metropolitanas, cada municipio planifica lo que quiere sin coordinación y se planifica para el próximo año y medio y no para los 20 o 30 años después. Vale mencionar que América Latina fue pionera en la introducción de sistemas de autobuses de transporte rápido como el Transmilenio en Bogotá o el Ecovía en Monterrey, que actualmente está implementado en 68 ciudades de la región, con una red que se extiende por casi 1.900 kilómetros de recorrido trasladando a 21 millones de pasajeros. Pero aseguran que la región también ha innovado en desarrollo de sistemas teleféricos urbanos como solución en zonas de difícil acceso. El Metro Cable en Medellín, en Colombia, fue de los primeros sistemas en este tipo implantado en todo el mundo. Sistemas que atienden zonas económicamente deprimidas de la ciudad, donde hubo un efecto favorable en la reducción de la criminalidad y el aumento en la actividad económica. Con esto finalizo por hoy y regreso con ustedes. Nos invitamos a que se queden con nosotros para ver, para conocer la historia de Reina Ulloa. Una mujer que se ha contagiado de mucho humor y que está brindando ayuda a una niña que padece una enfermedad congénita. Veamos. La sangre de Ana María necesita ser limpiada constantemente. Baja sus niveles de hemoglobina y sufre de fuertes dolores en casi todo su cuerpo. Para tratarla se requieren altas dosis de medicamentos y visitas periódicas al hospital. Ana y su mamá viajan desde San Miguel y no siempre tienen el dinero necesario, por lo que Reina Ulloa decide contagiarse de amor y sin conocerlas les brinda toda la ayuda que necesitan. Yo solamente en estarles lavando tal vez la ropa y las atraer a dejar, llevarles comidita de vez en cuando, comprarles allá y el apoyo de que aquí vengan a dormir. Anita es como una hija más para Reina. Están juntas en los momentos más difíciles y luchan cada día por vencer esta enfermedad, que según los médicos no tiene cura. Esa es una enfermedad que se parece mucho a la leucemia con la condición de que no se le hace la quimioterapia. Sin embargo, la salud de Ana María podría mejorar con un trasplante de médula ósea, pero los recursos económicos de esta familia no lo permiten, convirtiéndose en una excelente oportunidad para que todos nos contagiemos de amor, tal como lo hace hasta hoy Reina Ulloa. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza. Y en pocas palabras, un joven de entre 18 y 25 años murió tras un enfrentamiento entre pandilleros y policías en la colonia Hernández, ubicada sobre el kilómetro 8 y medio de la carretera troncal del norte. Las pertenencias de un miembro de la corporación policial fueron hurtados en un centro comercial ubicado sobre la 29 calle Poniente, en San Salvador. Un accidente de tránsito dejó a una persona fallecida y al menos cuatro lesionadas. El percance se registró en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana, en el sentido hacia el occidente del país. Y en otro accidente de tránsito, a punto de morir, estuvo el conductor de este vehículo, que chocó con un furgón esta mañana entre la Alameda Roosevelt y la 59 Avenida Norte. Y con el objetivo de fomentar las exportaciones e inversiones, Proeza presentó al Club Empresarial Exportar Paso a Paso, con lo que se pretende facilitar el trabajo de las empresas salvadoreñas. La invitación para que mañana no se pierdan la entrevista de Noticiero Hechos. Manuel Burgos va a estar charlando con el diputado por el PDC, Rodolfo Parker, sobre temas de seguridad pública y coyuntura política. No se lo pierda a partir de las 6 y 30 de la mañana con Manuel Burgos. En minutos, los resultados del encuentro entre el Secretario de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y autoridades mexicanas por el tema de inmigración ilegal. La invitación para que mañana no se pierda en el programa Buenos Días en Radio Sonora. Jennifer Valle, Armando Godoy y Meme Rivera van a estar charlando con el fundador del partido Arena, uno de los fundadores, Hugo Barrera, en la sección Personajes. No se lo pierda a partir de las 7 y 30 de esta sección. Y su programa en Radio Sonora desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Un joven sobrevivió milagrosamente a una caída desde 8 metros cuando resbaló mientras trataba de trepar por un techo. El chico participaba en la mayor reunión de magos de Inglaterra cuando decidió mostrar su destreza. El mago que se cree estaba borracho en el momento de este incidente resultó herido de gravedad pero logró sobrevivir a la caída y se encuentra en el hospital. Así nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta hora y nos vemos mañana. Y así finalizamos. Buenas noches. Gracias.